Tengo un cantar en el pecho que dice de tus promesas vanas Tengo una sed que me abraza los labios, fuego que no se apaga Canto mi amor y mi pena, quiero decirte mi dueña Que jamás te he de olvidar, no me importa que pueda pasar Tengo un cantar en el pecho que dice de tus promesas vanas Tengo una sed que me abraza los labios, fuego que no se apaga Canto mi amor y mi pena, quiero decirte mi dueña Que jamás te he de olvidar, no me importa que pueda pasar Tiene nota suave, esta mi canción, eso tú lo sabes Dueña de mi amor, pues tú eres la santa de mi devoción Por eso te canto con el corazón, por eso te juro que eres mi pasión Que eres dueña de todo mi amor Tiene nota suave, esta mi canción, eso tú lo sabes Dueña de mi amor, pues tú eres la santa de mi devoción Por eso te canto con el corazón, por eso te juro que eres mi pasión Que eres dueña de todo mi amor Aunque estoy aquí, pronto iré hasta ti Dueña de mi amor, tras de tu calor Desde mi campana, tiene el suspiro De mi cantar, tiene el suspiro De mi alma, que vive solo por beber En esa botita, todo tu querer Por eso te juro que dentro de mí, solo existe el lugar para ti Aunque estoy aquí, aunque estoy aquí Sueña de mi amor, tras de tu calor Desde mi cantar, tiene el suspiro De mi alma, que vive solo por beber En esa botita, todo tu querer Por eso te juro que dentro de mí, solo existe el lugar para ti